Hoy tengo algo de feedback. Mucha gente no parecía conocer las gominolas rellenas y a mucha gente le han parecido gustar. De hecho, antes de nada, voy a ver en Twitter la encuesta que hicimos sobre gominolas, cómo quedó, me parece. La última vez que lo miré, las sandías iban ganando por un poquito. Pues quiero decir que las sandías es a mi parecer el catenacho, el catenacho del fútbol, es el ajo en la comida española, el tomate en la comida italiana, pues ya está. Es la carne picada en la comida estadounidense, pues es ir a lo seguro, es no arriesgar, ¿vale? Entonces, también duele un poco por esa parte. Es que a veces tienes que ir a la opción realmente elemental y básica. Quiero decir, es como si vas a un restaurante que es famoso por su filete de ternera y cuando llegas ves la carta y hay un montón de platos con nombres súper chulos y que tienen muy buena pinta y acabas pidiendo algo muy loco. Y cuando te vas, ¿qué es lo que piensas? Entonces, debería haber pedido el filete de ternera. Es algo básico, pero ese restaurante es famoso por ello. Pues en este caso, la opción más básica a veces es simplemente la mejor. No necesitas nada fancy. Bueno, el caso es que las sandías han ganado con un 60% de los votos sobre las rellenas, lo cual es un margen menor de lo que me esperaba, porque yo pensaba que las rellenas eran menos conocidas. Debes de haber congregado a mucha gente para que vote por lo que tú querías, pero bueno. ¡Eh! Os quiero, chavales de la gominora rellena. De todas las que hay, ¿eh? No hay que quedarse con una. ¿Hay más feedback? Respecto del tema de las frutas, que es lo que iba a decir en un inicio, las gominoras con sabor a fruta, me han mencionado por ahí que, bueno, no sé si te suena el tema del plátano Cavendish y la historia detrás de los cultivos de plátanos. Suena... Sí, claro. Si no conoces la historia, suena súper extraño y friki de los plátanos. No, hombre, ¿cómo no voy a conocer la historia de los plátanos Cavendish? No, a ver. Sí, sí, los plátanos estos que se... Sí, sí, que son los que... Sentinel del Norte, ¿no? El lugar donde se cosechan. Son todos los plátanos que tenemos hoy en día. El caso es que hasta los años 60, creo, o 20, o no sé, hasta algún momento del siglo XX, los plátanos que se comían en el mundo, en el mundo que comía plátanos, eran distintos de los de ahora, porque el plátano que estaba más popularizado, la variedad, sufrió una plaga y se exterminó para siempre, se extinguió. Pero... ¿Cuál era el plátano más estándar? Se llamaba Gros Michel, creo, si recuerdo bien aquel artículo de Wikipedia. Es francés, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. ¿Michel la grosa? El gordo Michel o algo así, Michel el gordo. Imagino que sería gordito el plátano, no sé. Pero yo he visto, es que, ¿sabes que yo de este tema no sé nada? El otro día vi una foto de un plátano que tenía un montón de pepitas por dentro. No, pero eso no tiene nada que ver. No, pero decían, que sepáis que el plátano es una consecuencia de que nosotros, como humanos, hemos elegido el plátano comestible y hemos criado ese plátano y el resto. Sí, siempre resultan muy curiosas estas imágenes. También las hay con sandías, por ejemplo. Hoy en día la sandía es un bicho enorme rojo por dentro con un montón de agüita y las pepitas son nada de nada. Y realmente si lo piensas eso desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de la reproducción de la planta, no tiene mucho sentido porque es una fruta muy incómoda de criar. Eso sí, básicamente muchas frutas que tenemos hoy en día son básicamente selección artificial por parte del humano. Igual que las ovejas no siempre han estado empaquetadas en lana y los perros no siempre han sido adorables, pero bueno, selección artificial. Todo esto del plátano y lo que mencionaba antes del plátano Cavendish es que es posible. No sé si la persona que me lo dijo me lo dijo como hipótesis o me lo dijo convencido de que era así, no lo sé. Así que lo diré como hipótesis por si acaso. Es posible que la gominola con sabor a plátano, como otras tantas que hay con sabores de frutas, tenga, o sea, su sabor esté diseñado inspirándose en el sabor del plátano gross Michel y no el plátano Cavendish que es el que hay ahora mismo en el mundo. Qué mejor para algo con tanto azúcar añadido que llamarlo el Michel el gordo. Entonces puede que el plátano, la chuche de plátano, sepa distinto y más intenso, podría decirse, que el plátano en sí. Por eso también... No, pero eso desde el punto de vista química no tiene una explicación también. Sí, bueno, evidentemente en una gominola imagino que todos los compuestos que den lugar a esos sabores estarán muy concentrados. Entonces, bueno, del mismo modo que sabe mucho más intenso un yogur de fresa que una fresa en sí. Porque... Bueno. A ver, depende de qué fresas y de qué yogur, ¿no? Pero hay yogures de fresa que tienen sabores muy intensos. Depende de la marca del yogur de fresa. Y luego comes una fresa y es como bah, pero no es bah, es que es una fruta. Entonces tiene agüita por dentro y entonces las cosas están diluidas, evidentemente. A mí me gusta mucho la fruta. A mí no me va a ser convencer con esos argumentos. No, no, no. No digo que sepan peor, ¿eh? Para nada, para nada. Ayer me compré un kilo de peras y un kilo de mandarinas. ¿Cuánto crees que me queda de peras y de mandarinas? Esto es como primario otra vez. 0,7 kilogramos de mandarinas y 0,6 de manzanas. Estimo que 0,1 de las dos. Y no eran manzanas, eran peras. Ah, perdón, sí. Perdón, perdón. El tema del búnker. Nos han dicho, imagino que ya lo sabrás porque es un tema muy conocido, pero nos han recordado el pequeño detalle de que cuando tú querías guardar semillas y, bueno, querías guardar patatas, de hecho. Claro. No, yo pregunté si se podía a la audiencia. Bueno, tenías el interés de proteger los cultivos del presente para el futuro. Sí. Supongo que conoces la reserva de semillas de Svalbard. Sí. Fui cada verano. Es increíble. Me pasa que hay cosas que son de estas fricadas que realmente no sirven para nada, pero como que asumo que son conocidas por la gente en general, pero... A ver, el problema, Diego, es que sigues pensando que soy una persona culta y lo que soy es una persona de barrio disfrazado de... No, a ver, para conocer esto tampoco hace falta ser culto. O sea, no significa que seas inculto por no saberlo. Pero significa que no has visto vídeos de YouTube que lo dijeran, que es de donde lo sé yo, así que... En Svalbard, que es una isla de Noruega, o un archipiélago, no sé, bueno, una isla de estas que hay por allí, que están muy distorsionadas en el mapamundi porque están como muy al norte, pues de esas. Entonces, ahí en mitad del hielo hay un búnker enorme subterráneo con semillas de todas las... No sé, de muchísimas semillas, no sé si de todas las plantas del mundo o irán de vez en cuando añadiendo a la colección alguna que otra. Entonces, quizás eso sea una opción. Lo que pasa que también no te vas a ir a Noruega para hacer el búnker, pero si tienes un mes, como asumimos, puedes ir a Noruega e ir a Svalbard a hacerte el búnker en el búnker. No, es que ahí hay un problema, claro. Si yo me hago el búnker en Svalbard, cuando salga a profetizar sobre el tigrismo, no me va a entender ni Dios porque habla en noruego. Eso si hay alguien, porque también es una isla que está cubierta en hielo 12 meses al año, entonces no habrá mucha gente. Descartado. A partir de ahora buscaré la forma de mantener mi patata a salvo para el futuro. Queridos escuchantes, si sabéis de alguna reserva de semillas que esté en zonas más, digamos, pobladas o más meridionales o algo que no sea un bloque de hielo en mitad del océano, comentadnos, por favor. El pedazo de feedback más extenso que tengo acerca de los roscones. El tema es que nos movimos, nos fuimos del tema de los roscones muy rápido y al final no pudimos profundizar demasiado porque también son roscones de reyes, tampoco son el sentido de la vida. Lo primero es que no te expliqué el tema de las habas en los roscones. Porque el tema salió porque tú no sabías que en los roscones hay habas. A ver, lo que sé es que hay figuritas. Claro, el tema es cuando explicamos lo que era un roscón, y yo me di cuenta al editar, explicamos terriblemente lo que era. Nos centramos en la forma que tenía, lo cual llamándose roscón creo que es fácil de imaginar. Y nos centramos en muchas cosas, en lo de las frutitas, en no sé qué. No nos centramos en la gracia que tiene el roscón, y es que se come el 6 de... Bueno, te lo puedes comer el 20 de diciembre si quieres, o te lo puedes comer en agosto si lo encuentras. Pero la tradición es comerlo el 6 de enero por la mañana, cuando se supone que vienen. ¿Cuándo se supone que vienen o cuándo vienen? ¿Cuál es la edad de nuestros escuchantes? Cuando vienen los reyes magos a traer regalos a los niños que se han portado bien. Diego, nos estudian desde Estados Unidos. Probablemente si ellos viesen a una persona negra rodeada de dos tíos con barba en su jardín, le pegarían un tiro. Y con camellos, además. Es muy terrorista todo. Sí, y vienen de Oriente Medio. ¡Ojo! Es verdad, al tener tanta audiencia de Estados Unidos, ¿quizás deberíamos explicar lo que son los reyes magos? Es que la gente que nos escucha desde España va a decir, ¿en serio estoy escuchando un podcast que me está explicando lo que son los reyes magos? Que lo llevo haciendo desde que tengo dos años. Mira, yo lo voy a explicar muy rápidamente. Estados Unidos tiene a Papá Noel. Bueno, todo el mundo tiene a Papá Noel. Mira, vale. Estados Unidos inventó a Papá Noel. No. Bueno, Estados Unidos popularizó a Papá Noel. El Papá Noel viene de tradiciones de muchos lugares de Europa que luego se exportaron a América. O sea, Papá Noel es muy antiguo. Vale. Los reyes magos son tres personas que descubren una estrella en el cielo que les está guiando hacia un niño que es el niño que Dios ha dado a la Tierra. En plena fiesta dijeron, bueno, pues deja la mirra en el bote este y vámonos a seguir a la estrella. Y llegaron a donde estaba el niño Jesús y le dio a alguien oro, a alguien mirra y otro pues incienso. Que ese quizás no estaba muy preparado para ser rey mago, pero bueno, eso es otro tema. Yo nunca he sabido lo que es la mirra. Pero bueno, y hasta hace poco nunca sabía quién era Melchor y quién era Gaspar. Yo no sé cuál de los tres era el negro. ¿Lo dices en serio? Sí, es que... ¿En serio? No sé si te lo he contado nunca. Te lo he contado que yo nunca he tenido Navidad, ni reyes ni nada. Eso es muy triste, Rubén. O sea, no, no, es que decir, ya lo he dicho, yo soy de una familia humilde, soy de barrio y siempre se me ha contado el dinero que entraba en casa y el dinero que salía. Y por tanto también se me decía... Pero una cosa es ser de barrio y otra cosa es nacer con 18 años. Claro, entonces como yo sabía lo que entraba y lo que salía, ellos en Navidad, o sea, en Diciembre me decían, hoy ha entrado tal, y como hay una paga extra, eso va a ser lo que te destinemos a tu regalo. Bueno, pero tenías regalos. Claro, yo tenía regalos, pero yo nunca... Ah, bueno, entonces sí que tenías reyes magos. No, no, pero yo nunca... A mí me llevaban dos semanas antes de Navidad a un centro comercial y me decían, pues ya sabes que se acerca Navidad, elige tu regalo, sabiamente. Bueno, pero está bien, es casi incluso mejor, porque luego si tienes que pedirlo a los reyes a veces te traen lo que no es. O sea que la cosa es que haya regalos e ilusión de juguetes nuevos, eso es lo guay. Tú imagínate toda mi infancia, oyendo como los demás niños decían, papá Noel me ha traído esto, y yo teniendo que seguir el rollo, o sea, mi vida ha sido un juego de rol. Claro, yo nunca dije nada. O sea, yo cuando vino el típico chaval que se ha enterado a los 10 años y viene corriendo y lo dice en plan, ¿sabéis que no existe papá Noel? Yo en mi dentro dije, ¡toma! Yo nunca he tenido ese momento, nunca he estado en un momento de drama. No recuerdo nunca en clase ni nada que nadie dijera, ¡ah, Dios mío, no existen los reyes! Porque no estabas atento, porque a ti te daba igual. La verdad es que no recuerdo, yo sí que recuerdo que de pequeño, no es que lo recuerde, pero lo presupongo, que creían los reyes magos de pequeño, pero no recuerdo en ningún momento realmente de descubrirlo, de trauma ni nada. O sea que supongo que fue una transición suave. El ava, el ava, ¿qué es el ava? La cosa es, en el roscón, la tradición es poner dentro del roscón una figurita y un ava. ¿Y nata? No, nata no, eso no es tradición. ¿Cómo que no es tradición poner nata? Eso no es tradición. Vale, trufa. Eso es otro tema de feedback que tenía, y es que tú mencionaste al describir el roscón o casi lo primero era que se partía por la mitad, lo cual es algo que se hace muy a menudo, pero el roscón per se, tradicionalmente, no está partido, no está relleno de nada. Les recuerdo a nuestros escuchantes que yo soy latinoamericano, o sea, no tengo por qué saber estas cosas. Eso no tiene nada que ver. El roscón en sí no está relleno de nada, es un roscón sin más. Hay gente, y está rico y a mí me gusta también, oye, tampoco es algo malo, que lo rellena con nata, con trufa o cabello de ángel. Son las tres únicas cosas que conozco. Cabello de ángel. Cabello de ángel también. Cabello de ángel. Correcto. Siempre me ha encantado el nombre de esa salsa o eso, lo que sea. Yo pensaba que cabello de ángel era un tipo de pasta. No, es como una crema. Seguro que no es crema pastelera y te estás haciendo un lío. Yo recuerdo, o sea, lo más popular es nata y trufa, pero yo he comido roscones de cabello de ángel el año pasado, de hecho. Este enero. Tú has ido a la pastelera y has dicho, tú, eh, me llamo de cabello de ángel, hombre. No, o sea, pero además comprados en supermercado. No es una crema realmente. Es otro postre. O sea, yo sabía que era un postre. Yo lo tomo más como una cremita que la usas para rellenar cosas. No es un postre muy elaborado. A ver, yo lo digo porque yo vi un capítulo de Quino y Quien Viva en el que ponen una tarta en medio y dicen, nadie ha probado el cabello de ángel y creo que no se puede equivocar. De ahí aprendí la mitad de lo que hoy considero que es mi hispanía. Depende de quién lo dijera. Lo decía Vicenta. No, Juan Cuesta, Juan Cuesta. De ese hombre me fío, la verdad. El caso es que hay un haba dentro, que nos vamos un montón del tema. Hay un haba dentro. Entonces, cuando tú vas comiendo el roscón, la gracia es que no sabes si en el cacho que te has partido va a haber dentro una figurita o un haba o algo que no te esperas, ¿no? Entonces... Sí, se parten cachos. No es algo que te comes en plan un bollo tú solo. Sí, no, o sea, es grande. Hay una figurita y un haba, normalmente. Si te toca la figurita, es bueno. Eres el rey, te coronas rey, entonces coges una corona de estas cutres como las que vienen en el Burger King a veces y te la pones en la cabeza y yo qué sé, y haces el tonto, no sirve de nada en realidad. Y si te toca el haba, tienes que comprar otro roscón de tu dinero y eres el tonto de haba, que es de donde viene la expresión tonto haba, tonto de haba. No. Sí. Tonto haba viene tonto de haba. Sí. Yo hace años también pensaba que venía de haba en plan de magma. Claro, eres tan tonto que tocarías el magma, ¿sabes? No, no, eres tan tonto que llegas a la lava por aquí y tú la tocas el magma, lava. Yo nunca lo había entendido, pero sí, no lo había entendido porque no era así, básicamente. ¿Sabes qué expresión me sorprendió mucho también en ese sentido? ¿Puedes decirme palabra por palabra, está limpio como los chorros del oro? Están limpios como los chorros del oro. Vale. Entonces tú estás en lo correcto y no eres medio tonto como fui yo durante muchos años de mi vida. O sea, no sé si fue el año pasado o el anterior, descubrí que esa expresión no era los chorros de loro. ¿Tú pensabas que había un loro que venía a hacer fitness? No entendía la expresión. Nunca lo entendí, pero son de estas cosas que se dicen sin pensar. Para mí siempre fue los chorros del oro. Y no lo entendía, pero yo qué sé, como tampoco usaba la expresión nunca, pues no sé, no lo pensaba. Y hace un tiempo descubrí que eran los chorros del oro. Lo que quiero hablar es hoy de la Navidad, de cosas que traen aquí en España, de, no sé, las costumbres de Estados Unidos, ni siquiera se las ha adecuado, quiero decir, no, no soy una persona demasiado opuesta en geografía. Yo sé que les gusta poner un montón de luces en su casa y renos y figuritas y que la gente pase y haga fotos. Pero aquí no. Aquí no, porque no hay tanto dinero. No, aquí no, porque vivimos con balcón. Y aquí lo que hay es un Papá Noel escalando por el balcón del tamaño de un gato mediano pequeño. Yo creo que esas fotos son las que hacen que los guiris se confundan. Pero bueno, a lo que iba es que este año estimo que si me pagan lo suficiente pueda comprarme mi primer jamón de forma independiente, el primer jamón pagado por Rubén Tigre, al cual le haré un montón de fotos, dormiré con él, echaré a mi novia al sofá para poder dormir más a gusto con la pata. El arte de cortar jamón es un arte. Sobre todo el arte de saber qué jamón comprar, ¿vale? Es decir, hay muchas marcas, hay muchos nombres, hay muchas personas anunciando jamones. Espera, espera, esto, ¿estamos haciendo una sección de consejo jamonístico? No, 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 voy a contar una anécdota, pero quiero introducir esto. Ah, esto es una anécdota, esto es la introducción a una anécdota, queridos escuchantes. Esto es una introducción, hay que poner en situación a la gente. Sobre estas fechas, en los supermercados a los que tanto les gusta ir, Diego, la gente los puestos adquieren una parte, una sección enorme que son los jamones, uno colgado al lado del otro y una persona generalmente de una ETT, una empresa de trabajo temporal, la cual ni le va ni le viene el jamón y te va a decir lo que le han dicho que diga según entres por la puerta por un jamón. Hoy ese hombre no estaba, supongo que era su descanso de comer porque había ido a las tres y me puse a hablar con mi novia mientras mirábamos jamón y le iba explicando la procedencia, la raza, de dónde había sido criado, qué había comido el cerdo, por qué se junta con qué raza y un montón de datos técnicos que no tengo por qué saber, pero lo sé. Y se me acercó un señor y el señor me pregunta, ¿me puedes ayudar? Porque no sé qué jamón comprar, que lo quiero para navidades, mi presupuesto son 150 euros. Y le elegí un jamón, le expliqué por qué era bueno, le expliqué de dónde venía, con qué raza estaba mezclado. A lo que me viene otro señor y me pregunta... Una pregunta, ¿has trabajado vendiendo jamones alguna vez? No. Oye, pues no se te daría mal. Llega, llega otro señor y me dice, ya que estás, me ayudas a mí también, por favor. A ese paso te contratan ahí. Dígame, dígame usted cuál es el presupuesto que tiene. Y el señor me dice, bueno, pues quería comprar uno para comer. En plan, le estuve explicando los beneficios de determinados jamones. Y al final se llevó uno un poco más claro de lo que él quería, pero que a mi parecer le iba a gustar más. Y al leerse este señor, tardó un poco más por hablar con su mujer. Por ejemplo, mira qué chaval tan agradable, cómo se ha integrado en España. Y viene otro señor y me vuelve a preguntar lo mismo. Oye, yo tengo 230 euros, ¿qué compro con eso? Y atendía a otra persona más aparte de esa. Hasta que llegó uno de seguridad y me dijo, señor, usted no trabaja aquí. ¿Eso pasó de verdad? ¿Vino alguien de seguridad? Sí. ¿En serio? Y yo le respondí, lo sé, a lo que responde el último persona que había acabado de ayudar. Oye, ¿y no necesitaréis alguien que venda jamones? Porque este tío es un crack. Y me viene de seguridad y me lleva en la zona de atención al cliente. Y me dice, ¿tienes el currículum? A lo que yo miro y digo, señor, tengo trabajo. Que yo venga aquí a comentar jamones. Porque pago mis impuestos, porque tengo el día mis cuentas, de venir aquí y mirar los jamones. O sea, si los señores pueden ir a mirar las obras, yo puedo entrar aquí y mirar los jamones. Y si alguien me pregunta, me veo en la obligación de responder. Esto, saber de jamones, no es algo que... Es una responsabilidad. Es como ser médico. Aunque no estés trabajando, si ves a alguien en peligro con un problema de salud, actúas. Aunque estés de día libre. Pues esto es igual. Esto es igual. Es que tú ves a una persona que dice, tengo 230 euros en un jamón. Y se lleva uno del pozo. Que yo no es por desprotegiar la marca, ¿eh? Pero si quieres comprar jamón del pozo por 230 euros, te vas a la sección de conservas y compras 300 paquetes. Y así te ahorras el cortarlo, porque es la misma mierda. ¿Eh? Yo te lo recomiendo. Quiero hacerte una consulta. Vamos a convertir esto momentáneamente en un consultorio de sociabilidad. ¿A partir de qué momento del día dejas de decir buenos días y empiezas a decir buenas tardes? Yo siempre digo buenos días. ¿Dices buenos días a las 6 de la tarde? Y a las 9. Me has dejado muy loco. Pero es porque yo tengo truquitos, claro. Una persona que habla con tanta gente al día, que ha tenido que hablar con otra tanta gente al día, tiene trucos, ¿no? Sabe que si quieres hablar con alguien, lo mejor es decir siempre buenos días. Da igual la hora que sea. De hecho, cuanto más tarde, mejor. Porque cumple su función. Al principio es eso, eso. Una forma de introducirte y luego te tienes que currar tú. Pero cuando llega esa hora en la que ya es indecente decir buenos días, se van a parar a hablar contigo diciendo, es que ya es muy tarde para decirme buenos días. Pero en tu día a día también, es decir, cuando, yo qué sé, estás comprando en el Mercadona a las 4 de la tarde y te vas. Cuando quiero hablar digo buenos días, cuando no quiero hablar digo buenas tardes. Vale, pero imagino que no dices buenas tardes a las 9 de la mañana. Solamente digo, de hecho ni siquiera digo nunca buenas tardes, simplemente digo o buenos días o buenas noches. Y la diferencia es en cuanto deja de haber luz. Vale. Poniéndote en mi lugar, ¿vale? Persona que no quiere ponerse a hablar con 100 personas al día, solo quiere pasar a través de una interacción social sin resultar incómodo. ¿A partir de qué momento empezarías a decir buenas tardes? Porque que yo sepa hay dos escuelas de pensamiento. Una que dice que es a partir del mediodía y otra que es después de comer. Yo soy de los que después de comer. Es que todo esto viene porque ahora unos dos o tres días saliendo de mi portal a la una y cuarenta o así, yo ya había comido. Y me crucé con un vecino y le dije buenas tardes. Y me dijo buenos días. Y me sentí muy incómodo. Entonces, ahí está la cosa. Yo como pronto. Y el mediodía ya ha pasado a la una. Pero ese señor no ha comido. La mayoría de la gente en España no ha comido a la una y media. Pues di buenos días hasta las cuatro. O sea, deja de ser un cuándo he comido y empieza a ser un estimar si la gente ha comido o no. Es que yo no te he dicho que estimes. Si te he dicho que digas a las cuatro, ya sumas que ha comido. O sea, quiero decir, si no ha comido a las cuatro, no va a comer. O ya no le importa comer. O te lo va a decir él. Si no ha comido a las cuatro, él te va a decir, uf, es que tengo hambre. Te lo aseguro. Sí que es curioso como eso lo estructuramos alrededor de la comida. Yo recuerdo una vez como a las siete y pico de la mañana saliendo de un sitio y diciendo buenas noches. Era de día ya completamente. Y cruzándome con gente y diciendo buenas noches en lugar de buenos días como cualquier persona normal a las siete de la mañana. Eso está muy mal. Porque yo no había dormido y no había desayunado. Pero es que tú tienes que pensar en los demás. Tienes que ser considerado con la gente. No, no, sí, sí. O sea, en ese caso el error era mío. Pero quiero decir que lo pongo como ejemplo de que lo hacemos casi automático. En cuanto hemos comido ya, cambiamos de periodo del día. ¿Sabes cómo pongo yo las presentaciones de PowerPoint? ¿Sabes que pone un título y luego debajo un espacio pequeño para que pongas Rubén Tigre, Paggy del Chocolatero, lo que te apetezca poner, ¿no? O quien seas. Pues yo siempre pongo creado, producido, protagonizado, guionizado y iluminado por Rubén Tigre. ¿Y qué? Pues claro, ¿qué quiere decir? ¿Tú crees que eso es diferente a que alguien ponga por Rubén Tigre? ¿Sí? Pues no, es lo mismo. Hombre, pero das un mensaje como de jocosidad, del chiste de haber puesto eso. En cambio, si pones por Rubén Tigre, pues lo que estás diciendo es, lo he hecho yo. Pero es lo mismo. Si pones todo eso, estás diciendo, jeje, hago un pequeño chistecito para acabar de forma distendida. O empezar de forma distendida. No, no, no. Pero es lo mismo, es lo mismo. Porque yo puedo decir el chiste encima de la versión sin chiste y al revés. O sea, te va a dar igual. No, Rubén. Quiero decir, cuando se trata de presentaciones de PowerPoint, ahí, ahí ese es mi terreno. Quiero decir, es mi interacción social favorita, ¿vale? Porque puedo programarla, no es raro que la programe y además estoy hablando yo y el resto escuchan. Así que es el campo de la interacción social que más controlo y que más me gusta. Así que ahí no tienes razón. No es lo mismo poner por Pepito Pérez que poner escrito, dirigido, producido y editado por Pepito Pérez. Es como un chistecito. No puedes decir que es igual. Hablando es lo mismo. Como digo, tú tienes que entender que lo que nos diferencia de los animales, en primera parte, es que si yo quiero que alguien no me mate, no me basta solo con correr, sino que también puedo pararme y decirle, señor, ¿usted tiene algún problema? ¿Quiere hablar conmigo? Tengo ahora mismo contigo una de esas discrepancias que no tiene nada que ver con el tema, pero no estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, los animales sociales se comunican entre ellos, ¿sabes? Quiero decir, si un perro va a atacar a otro perro, el otro perro le puede dar señales de calma y decir, eh, o se puede poner boca arriba y decir, soy sumiso, no me hagas nada, estoy a tus órdenes. Tengo unos cuantos temas, pero ¿sabes qué pasa? Que ya no sé qué temas te van a resultar interesantes y que no tengo la lista delante. A ver, ¿cuántos hay que no hayas utilizado? Ocho. Vale, yo digo un número del uno al ocho, tú dices el titular y yo te digo del uno al diez cuánto me gusta. Venga, sí, cuéntame. Seis. Es un tema muy duro. La guerra del doblaje al español. Cero. Dos, 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 dos. 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 Diego Paralelo. Vale, esta la voy a dejar en stand-by. Cuatro. Sociabilidad, niños. ¿Y el ocho? El ocho es gente que tira comida en los parques. Bueno, quiero hablar de esto último. Gente que tira comida en los parques. ¿Qué te pasa con la gente que tira comida en los parques? Primero, ¿a qué gente te refieres? ¿A la gente que va a alimentar palomas o patos o tortugas? ¿O a la gente, o es que en tu parque hay gente que va, compra algo en el McDonald's y va a tirar por ahí como... Que juegan al capitalismo, joder. No, lo que ocurre es que en los parques de vez en cuando te encuentras, pues no sé, cachos de comida, especialmente niños que tiran gominolas o... Bueno, no las tiran, se les caen, ¿no? Porque sus manos no funcionan bien. Claro, es que eso ya es distinto. Ya es distinto. A los niños las tienes que quitar de la ecuación. No, no les quito de la ecuación porque el problema no es que se tire comida, el problema es que haya comida en el suelo. No, hay que quitarlas de la ecuación porque no es culpa suya que la comiese en el suelo. Es que me da igual de quién sea culpa, la cosa es que hay comida en el suelo. Y cuando hay comida en el suelo, los perros van a comérsela. Eso es lo que me fastidia. Ah, bueno. Por eso venía el tema. La mayoría de estos temas se me ocurren cuando estoy paseando a la perra, ¿vale? Lo de sociabilizar con niños también. Solo por hacer un inciso en el tema de sociabilizar niños. ¿Lo quieres para hacer el bien o para hacer el mal? Lo quiero para lo mismo que quería lo de saber lo de las buenas tardes y los buenos días. Para dejar de sentirme incómodo en interacciones sociales de cierto tipo y ya está. No tiene más. Si quieres vamos a ese tema. Si quieres nos quedamos con la comida en los parques. No, no, no. O sea, tú me estás explicando por qué los niños son lo más parecido a Satanás en un mundo en el que solo viven perros. No. Lo que ocurre es que hay comida en el suelo porque la gente es descuidada. Los padres, o sea, los niños se les queda la comida, ¿vale? Lo entiendo, son defectuosos todavía. Les queda por aprender a vivir en el mundo. Pero los padres deberían, no sé, tener un poquito de cuidado, ¿no? Con que en el suelo hay comida que ha dejado tu hijo y esa comida puede ser malo para ciertos animales que pasan por los parques y que les puede sentar mal. Ejemplo, chocolatinas tiradas en el suelo. Como mucha gente sabrá, las chocolatinas, el chocolate, todo lo que termine en ate, de hecho, como regla mnemotécnica para quien tenga perro, todo lo que termine en ate no lo pueden comer los perros. Chocolate, aguacate y tomate. Es verdad. Y yates tampoco. Tampoco pueden comer yates. Muy bien, Rubén. El caso es que esto es de cuando al principio yo tenía mi pequeña sección que ya queda un poco abandonada de Diego se queja de cosas. Y lo que quería simplemente era hacer un llamamiento a la gente a que no hubiese comida por el suelo de los parques porque los perros van comiendo cosas por ahí porque los perros no controlan. ¿Cuántos días, cuántas noches de tu vida has pasado mirando al techo y diciendo ¿Cuándo voy a sacar el tema del perro? Nada, las cosas se apuntan en la lista y cuando salen, salen. Es decir, no... ¿De qué año data esto? A ver, antes de julio, que es cuando empezó el podcast, no es, pero no sé, puede llevar ahí desde agosto a septiembre. O sea... Pero es un problema que ocurre los 365,25 días del año. Es decir... Tema 3. Tema 3. Ah, vale. No estaba entendiendo. Eh... Tema 3, uf. Inflación del lenguaje y hello internet. Inflación del lenguaje y hello internet. O sea, tú piensas que nuestra lengua es como el bolivariano, que hay que recortarlo de vez en cuando, ¿no? A ver... El tema, básicamente, es que yo tenía un tema previo a este, que era inflación del lenguaje a secas. Que cuando lo puse, realmente, esta sincronización de nuestra maquinaria temática no estaba todavía muy avanzada. Entonces, yo creo que ahora mismo no apuntaría ese tema porque no creo que te resulte muy interesante. Pero es un tema que apunté en su momento y como dos o tres días después fue muy doloroso. Dos o tres días después de apuntarlo, de que yo pensase en ello, salió un episodio de Hello Internet, que es un podcast que está muy guay, recomiendo a mucha gente, y hablaban de eso. Y fue como, no puede ser. Porque de repente me sentí mal, como teniendo eso en mi lista, como diciendo, no puedo hablar de algo que acaban... Que justo hace dos días ha salido otro podcast, mucho mejor y mucho más guay, hablando de exactamente el mismo tema. También es que me dueles, me dueles, me dueles mucho. Yo no consumo podcast, yo no consumo cine, yo no consumo series. Sin embargo, me considero majoso, ¿no? Un poco agradable. ¿No? Quiero decir... ¿Qué tienes que ver? ¿Dónde quieres ir, Rubén? A veces no te entiendo. Es que has dicho que es mucho mejor y mucho más guay. ¿Qué pasa? Yo no te valgo. A ver, es mucho mejor y mucho más guay porque es un podcast que tiene como cuatro o cinco años de historia. Pero te das cuenta de que tú... Está editado de forma mucho más profesional, quiero decir. Claro, pero eso es porque también pierden dinero por ahí, Diego. Es que la gente contrata gente. Es que si no... De hecho, no. Por lo que dice el tipo que lo edita, lo edita él. Esa frase es un poco... Entonces lleva muy mal el tema de marketing. No sé, pero el tema es que apunté eso porque quería mencionar que, en el fondo, tampoco tiene mucho interés, pero simplemente en ese momento en el que lo apunté, tenía ganas de sacar de mi cabeza el hecho de que se me había ocurrido un tema que yo pensaba que era guay y justo lo hablaron en otro sitio y ya me sentía raro hablando de ello. Aunque en el fondo es como, quiere decir, la idea no le pertenece a nadie. Nadie tiene copyright de hablar de X cosa, pero bueno, no sé. Es raro igual. No quieres hablar de la guerra del doblaje al español. Eso es muy turbio. Es que yo ya... Mi opinión es muy firme. Mi opinión es muy firme. ¿Y es? Mi opinión es que las dos son buenas. A su manera. Pero eso no tiene gracia. Yo opino lo mismo, pero no tiene gracia así. Claro, es que es lo que te he dicho. Estoy muy firme. O sea, yo puedo hacer de abogado del diablo, como soy latinoamericano, decir que lo mío es lo mejor, que Homero es el que de verdad... Realmente no venía tanto por la típica guerra de si es mejor el doblaje latino o es mejor el doblaje español de España. Es más lo que da lugar, aquello a lo que da lugar esa guerra, que es mucha gente muy odiosa en internet. Porque es que es imposible ver un vídeo de los Simpsons en español o de los Simpsons en español latino y que no haya gente insultándose en los comentarios. ¿Qué le pasa a la comunidad hispanoparlante en internet? ¿Por qué se insulta tanto? ¿Por qué es tan odiosa? Yo no veo a australianos metiéndose con estadounidenses porque no saben hablar inglés bien. Porque comprenden que son el mismo idioma pero con distintos acentos. ¿Por qué los mexicanos tienen que meterse con los españoles y los españoles tienen que meterse con los mexicanos? No lo entiendo. Me frustra mucho, Rubén. Pues por el arroz. ¿Qué pasa con el arroz? En Latinoamérica... Toda en Latinoamérica se come distinto el arroz. Y en España, en España, el arroz es como un principal. No sé si te estoy entendiendo. ¿Tú comes arroz? ¿Tú cómo comes arroz? ¿Qué es para ti un arroz? Un arroz. Pues un cereal. Vale, pero ¿cómo lo comes? Pues generalmente o bien hervido sin más con tomate o algo. O bien en paella o en arroz a banda o ya. Vale, pero cuando... A veces tres delicias, a veces risotto o a veces a la cubana. Pero esos tres son extraños de vez en cuando. Si fuera un menú del día, ¿en qué puesto lo pondrías? ¿El qué? ¿Arroz a secas? Los arroces, los arroces. ¿Arroces en general? Yo qué sé. Tío, yo no sé de estas cosas. La paella imagino que es un plato principal, pero un arroz con tomate es un poco más entrante. Pero tú en tu vida cotidiana, ¿cómo lo pones? Como un plato de, bueno, pues ya está, he comido mi arroz con tomate, me puedo ir a echar la siesta. Sí, claro. Vale, pues ese es el problema que tenemos los latinoamericanos con vosotros. A ver, pero es que tienes que tener en cuenta que en España no se comen... O sea, en los restaurantes sí, pero en las casas no se comen dos platos normalmente. No, no, no se comen dos platos. Entonces se come un plato y el postre y ya. Y pan. Ya, pero es que el arroz no se come solo, digo. A ver, que no... No, no, pero puede ser acompañante, pero también puede ser plato principal. No, 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 digo, digo, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Espero que todos entendáis la ironía de esta situación. ¿Qué ocurre? Míranme a los ojos. Sí, estoy mirando la R. El arroz es un acompañante. Es verdad que en ciertas... Es habitualmente un acompañante. Es habitualmente un acompañante. Quiero decir, ¿la paella qué es? Es arroz. No, claro, es que es a donde quiero llegar. Es arroz con cosas, pero es arroz. No, 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 no. O sea, en Ecuador es costumbre... O sea, tú... Es muy típico lo que has dicho tú antes. Filete con patatas, ¿no? En España. Sí. Pues en Ecuador sería filete y arroz. Ya bueno, en España también se come filete con arroz. No sé. No, ya, ya, pero no. Nosotros no vemos el arroz como el plato principal. ¿Entiendes? Pero quiero decir, cuando tú te comes un filete con arroz, también en España también consideras el arroz como lo que acompaña al filete. O sea, que hay muy poca gente que coma arroz. Que hay muy poca gente que coma arroz. Que hay muy poca gente que coma uno de los alimentos más populares del mundo. No creo, Rubén. Sí, sí. O sea, yo, mira, yo he conocido a mi novia. O sea, cuando empezamos a ir juntos le dije, bueno, voy a hacer este filete y hago arroz blanco para acompañarlo. Me miró y me dijo, es que el arroz es un primero. No quiero comerme dos primeros. No, pues mira, el problema lo tiene ella, pero no extiendas ese problema a nivel nacional. O sea, no. El arroz se come menos. Es que es normal, vosotros tenéis el pan. O sea, el pan sirve para todo. Sí, pero es que una cosa nos quita la otra. También hay patatas, también pueden ser acompañante, pero a veces es principal. Sí, pero el punto donde yo quiero llegar es que el odio que obtenemos es por eso. Lo dudo. Y entre nosotros es igual. Es igual, es lo mismo, es lo mismo. Yo, en todos los comentarios que he visto de gente cabreada en internet, nunca he visto menciones al arroz. Francamente. He visto menciones a películas. A Naruto. A Don Pepe y los Globos. He visto menciones a ciertos eventos históricos de los que nadie está orgulloso. ¿Como cuál? Como ciertas guerras de colonización. Estoy muy orgulloso por España. He visto muchos comentarios muy racistas de un lado y del otro. O sea, realmente. Nunca he visto nada relacionado con el arroz. Sí, claro. Pero es que digo, tú, si estás pelando con alguien por oro, no gritas, el oro es que me tienes que dar el oro. Porque la gente se entera de que estáis pelando por oro y viene a por oro también ello. Es que no se aplica, Rubén. La gente en YouTube está gritándole a la nada, esperando que a alguien le dé likes. El caso es que la guerra es el arroz. El problema es el arroz. El problema no es el arroz. Jamonerías del mundo. Carrefour. Lugares donde pueda expresar mi magia con un cuchillo, mi poderío para con el jamón. Aquí estoy. Me llamo Rubén Alejandro Tigre. Podéis encontrarme en cualquier de mis redes sociales y contactarme por ahí. Y digo, espero que esto cuando lo pongas, cuando publicites el podcast, pongas arroba Campofrío. Arroba Campofrío. Y Navidul. No prometo nada. Me lo plantearé. O por lo menos puedo decir que la idea rebotará por mi cabeza unas veces. No sé si acabará saliendo o encestará. Bueno, ya sabéis. Si queréis comentar algo... Alegrarnos. Mira, si nos... Es que no sé, Diego. La única persona desconocida que nos ha puesto un comentario en YouTube recibió un episodio especial de 10 minutos. ¿Vale? Quiero decir... ¿No os merece la pena tener a dos desconocidos hablando de lo que habéis dicho? ¿No os merece la pena? ¿En serio? La gente que escucha solo esto y no comenta... Jamás va a encontrar novia. O novia. Jamás. El siguiente episodio, dado que es el... ¿Qué has dicho? El penúltimo de la temporada. El penúltimo del año. No lo había planteado como una temporada, pero... Bueno, pues vamos a plantearlo como una temporada. El penúltimo de la temporada, si hacéis feedback, sea respondiendo a vuestras preguntas. Pueden ser preguntas, en mi caso, personales. En el de Diego, menos intrusivas porque es un poco tímido. Bueno, si queréis preguntarme, yo os digo mi grupo sanguíneo si hace falta. Así que aquí estamos. Gente de Oviedo. Gente de Florida. Gente de Estados Unidos. En serio, toda esa audiencia que parece que tenemos en Estados Unidos, manifestaos, comentad. ¿Existís? También en nuestra página web tenéis un cuadradito a la izquierda que pone enviadnos un algo. Ahí podéis enviar lo que queráis, de verdad. Lo que queráis. La lista de la compra. Lo que queráis. Si enviáis la lista de la compra, Rubén os la criticará y dirá que cómo podéis comprar mayonesa y arroz al mismo tiempo que eso está prohibido. No, yo he dicho que no se puede comer arroz redondo blanco. O sea, te ve un chino haciendo eso y te pega. Si queréis que Diego se haga una foto con Xi Jinping, o al menos lo intente, enviad feedback. ¿Te imaginas que recibimos mensajes desde China? Sería genial. ¿Te imaginas que recibimos mensajes desde China? ¿Te imaginas que recibimos mensajes desde China? ¿Te imaginas que recibimos mensajes desde China? ¡Suscríbete al canal!